Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Acomense las manos y den la vuelta y vayan derecho hasta la puerta Sigan bailando sin parar y yo les diré donde acabar Mientras la música no se acaba A tu compañero ojalá le la barba Hilda se deja y te jala así Sigan haciendo así hasta el fin Este otro paso es muy sencillo Van a caer los dos al reyo Nave, nave, al compás Pero no lo hagan hacia atrás Ahora sacudanse como perritos Ya han quedado bien secacitos Brinquen al frente muy obediente Se lo darán hasta los dientes A su pareja denle la mano Se encontrarán con que es un marrano Ahora suéltenlo y déjenlo ahí Y ustedes síganme hasta aquí Tomen un poste de madera Y dense de golpes en la cedera Llévenle copas Tense un poco más Hasta que el violín le citique el fin Dense los pies y en la cabeza Pícale un ojo con destreza Tú no te dejes La venganza Y dale al barbón Ahí en la panza Tómense las manos y den la vuelta Y vayan derecho hasta esa puerta Yo les abriré Ya pueden entrar Y ahora muchas vueltas van a dar Voy ahora a conectar La maquinita de empajar Y antes de que puedan Parpadear Muy cuadraditos van a quedar El siguiente paso es muy bonito Pero hay que hacerlo poco a poquito Suban corriendo de la manita Bajen la cabeza Y brinquen la cerquita Sigan corriendo y tengan cuidado Den media vuelta hacia otro lado Esta canción ya va a terminar Den media vuelta y ahora a brincar Ya que están allá abajo Dense las gracias Agradezcan al público Y eso fue todo